¿Os actores alguna vez os llegáis a enamorar del personaje? Del personaje, no del que interpretáis vosotros, sino de la actriz que interpreta el personaje contrario. Suele pasar al principio, sobre todo alguna vez, a mí me ha pasado alguna vez. Sobre todo al principio, cuando tú mismo como actor identificas mucho el personaje contigo como persona, todavía no hay tantos recursos, con lo cual se produce una mezcla extraña entre lo que tú puedes ver en el personaje, lo que le aportas de ti mismo, que tienes más cosas personales que cosas de oficio, y luego encima te confundes con la actriz. A mí me ha pasado alguna vez al principio. Y eso se lleva mal, además. Es durísimo, es terrorífico, porque además es muy confuso, y porque además si encima la película tiene un determinado desarrollo hacia algo trágico, pues lo vas incorporando, y entonces yo lo veo muy poco aconsejable. Cuando dos protagonistas no se pueden ni ver y tienen que representar a dos personajes que se quieren, ¿eso se nota en la pantalla o no? Yo creo que sí. Creo que ese trabajo tiene mucho que ver con energías, tiene mucho que ver con descubrir pequeñas cosas, y tiene mucho que ver con sentir lo suficiente para que eso llegue al otro actor o actriz y al espectador. Si hay una mala relación, salvo que la película tenga eso como componente, es muy difícil. Estás rodando una película en inglés, creo. La he terminado ya. Ah, la has terminado ya. ¿Qué tal tu inglés? ¿Bueno? Pues mi inglés es... me cuesta mucho. No, no es bueno. Sobre todo porque actuar en inglés es complicado. ¿Te van a doblar o te vas a doblar tú? No, lo hemos hecho con sonido directo. Sonido directo. Me he llevado un coach, que es una especie de señor que está contigo corrigiéndote. Un día, por ejemplo, dijo una frase tan mal que se tiró a una piscina. Y dijo, se despidió. Yo le decía, por favor, no te vayas, sigue conmigo. Y la he terminado bien. Esta vez ha ido un poco mejor, pero todavía necesitaría, para rodar continuamente en inglés, pues hace falta más tiempo. Se llama A Tres Bandas la película, ¿no? Sí. De Villar. Con Franco Nero. Te deseamos todo el éxito que mereces, querido Manolo. Y gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.